El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informó de una disminución del 33.67% de los contagios de COVID-19 en las 16 provincias en estado de excepción. Aunque también hizo un llamado a la población del Guayas a cumplir con rigurosidad las restricciones, debido a que en esas zonas se registran mayores casos de indisciplina ciudadana. El presidente del COE, Juan Zapata, también aseguró que las medidas no deberían terminar el 20 de mayo y que para eso debe hacerse una transición con el COE entrante encabezado por el presidente electo Guillermo Lazo. No podemos bajar la guardia, eso es absolutamente claro. La situación epidemiológica del país sigue siendo sensible. Eso a pesar de que en la más reciente evaluación del estado de excepción y restricciones aplicadas en las 16 provincias más complicadas por contagios de COVID-19, se indicó que la situación mejora. 33.67% de la reducción del global. Y de momento los reportes por aglomeraciones, fiestas en domicilios, libadores y escándalos son mayores en El Oro, Esmeraldas, Manaví y Guayas, y en esta última provincia aún más. Hacer un pedido público a la provincia del Guayas, yo creo que todos debemos unirnos en este sentido, es bastante alto el tema de estar entre el 36 y 43% de incivilidades. Además se reiteró el pedido a los gobiernos municipales para controlar en sus jurisdicciones el cumplimiento de las normas y medidas adoptadas, que tendrán que revisarse para su continuación después del 20 de mayo, en que termina la declaratoria, y esto se plantea que tiene que hacerse, junto a las autoridades del nuevo gobierno, a posesionarse el 24. Tendremos que hacer inclusive un COE nacional conjunto, entre el COE saliente y el COE entrante, para que podamos darles toda la información. Estando pendiente un encuentro junto al mandatario electo, Guillermo Lazo. Yo he conversado con Juan Carlos Dolguín en varias oportunidades, pidiéndole que por favor el presidente ya esté en una plenaria del COE nacional para dar, y con su gabinete, obviamente del sector de prevención y respuesta, del sector sanitario. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.